Llegan pedidos de polvo con mi clave No transitan por mis poros, ya lo saben Soy el que tiene la plaza, tengo mucha raza, yo tengo las llaves Señores, soy del cartel, sinaloense, mercade primer nivel Si se ofrece, no andamos con cochinada Se piden lavada y eso es lo que tienen Cuanto es lo que ocupas y de cual te gusta Hay varios colores de muchos sabores Es original, pura calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!